Por el momento esto es un video casero, eso es con un móvil, yo lo estoy haciendo con un iphone 8 Es la iluminación una lámpara tipo led, porque como estamos empezando hay que agarrarse de lo que uno pueda Yo estoy haciendo esta pieza, este tatuaje, lo voy a hacer con una aguja 07RL Por lo menos el cliente la pasó bien, porque no sintió el dolor, porque el uso de esta máquina hace que el dolor reduzca en un 50 o un 60% Porque ya no es la máquina tradicional, la de bobina, que hace una bulla enorme y pone a los clientes nerviosos Esta por lo menos es muy silenciosa, muy cómoda, no vibra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la satisfacción del cliente es lo mejor, cuando se ve en la pieza como queda, se le nota la sonrisa, la alegría, quedé satisfecho con el trabajo Gracias a todos los que llegaron hasta aquí, hasta viendo este video Pueden compartir o suscribirse, me dio mucha ayuda y manita arriba y seguimos metiendo manos con la gracia de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!